y aquí vamos a ir que quedemos le salvaron la vida todavía les dice desgraciado aquí no más va para este lado para este lado para creer que directo le va para el carro y a ti comen como que no le lavaron todos los cinco días que estuvo aquí también a las seis y media alejandrita de qué fina alejandrita cómo le fue la cirugía la durmieron todita por completo grandes grandes y no recuerdo dónde vas yo creo que estabas por acá y yo les pregunté que esa para qué era y me dijo que para la vida y me quedé sola y de repente dormiste me quedo dormida hasta la rodilla me duele y después solo me acuerdo que iba saliendo de los lados de la cirugía y después ella estaba en el cuarto y dolía porque no estaba todavía el efecto de la anestesia yo no sé qué tiene eso bueno a mí en mi caso fue así yo cuando me vinieron a operar a mí sí me dolía acá pero me dolía normal así un dolor agua pero ya después de que me llevaron al lugar y ya me operaron y todo y ya cuando desperté que me tenían allí desperté a mí me dolía más que cuando la atención cree que poquita rajadudas te hicieron y todo corta la piel y no soñaba cuando estaba dormida que decía sueño que sueño en el sueño que yo estuve solo recuerdo que yo había tenido un accidente y que yo había quedado como desfigurada de la cara pero acá antes de que pasara en la escuela o en la... o sea que ya lo había predecido ya más antes o sea como que... Dios le había anunciado ajá y yo solo recuerdo que en el sueño con mi pareja ya despreciado porque yo había quedado ahí en la cara y yo lloraba y yo recuerdo que yo por poquito yo me levanté y yo iba a levantarme llorando yo iba a llorar pero mi hijo sueño me iba a levantarme llorando como cuantos días antes fue eso? si fue unas horas antes ajá si tanto así si en la tarde eso está interesante fíjese porque eso yo me dormí en la tarde ay 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 no pasa nada yo me dormí en la tarde como a las 5 como a las... unos 7 y algo así yo me levanté así bien asustada y todo yo casi llorando y fue que tuve ese sueño después andé a dormir después me levanté y fui a comprar comida de pocos locos después me fui para la casa y ya fue que habíste todo y llevaba la comida para ir a comer ya cuando llegara al destino mío pero... solo me acuerdo de ese sueño pero no le dije a nadie solo recuerdo que si yo tenía el accidente y que yo he quedado un poco desgurada de la parana y que todos me despreciaban y yo lloraba pero hasta iba y ya después lo hubieras contado porque no te hubiera cumplido sí y... 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 y crees vos que si lo soñaste o que es como... como del mismo trauma tal vez que pensaste lo que lo soñaste pero no lo soñaste y yo desperté casi llorando y yo... yo... no recuerdo que en el sueño yo lloraba por los hijos pero no le presté atención o sea... solo lo... pero cuando soñaste eso no estaba sola supongo y no se recuerda la otra persona estaba la otra persona pero no se recuerda esa persona si si te levantaste llorando o algo o... o que ellas... no pero si me levanté hablando me levanté hablando y no me acuerdo que le dije pero yo casi llorando y si me dijo y dice que si yo me levanté así toda asustada mmm... o sea que viste el futuro no sé como Final Destination en la película aquella el destino final ahhh... en esas películas siempre vuelve a pasar algo si no se muere la persona y gracias a dios no como dije yo no como que... pues si va yo como que varias como la película de yaebu pues vaya hubieron varias... varias cosas que... que ahora tienen que ver porque... cuando yo le escribí a usted que que horas iban a hacer el... ajá... lo del día siguiente ajá... si íbamos a correr usted tardó mucho en contestar ajá... nosotros ya... veníamos llegábamos a venir pero nos detuvimos y como que siempre había algo que nos detenía porque eso yo le escribí a usted y usted tardó mucho en contestar después salió otra cosa que tardó más en... en darse y se trazó más vi el paso y luego la moto y así siempre había como que algo como que... siempre había entrado como que... no... como que... si estaba deteniéndose para que lo hiciera o como quien dice ya estaba... o sea... no el destino... porque... pues sí... yo creo que el destino... si decimos el destino es como que no confiáramos en Dios... o sea... como que Dios no existiera... existiera... sino que como que ya le convenía... pues como que ya lo que Dios tenía... o lo que... o lo que... o... pues sí... sean buenos sean malos... ajá... lo que parece que a veces también el diablo no podemos confundir lo que Dios nos tiene contra lo que el diablo nos tiene va... por ejemplo... por ejemplo la historia de Job... la podemos decir... Dios lo permitió... pero es que el diablo es que le puso todas esas pruebas... ajá... o sea... si uno va... uno... ya sabe que Dios nos va cuidando... pues porque Dios siempre nos cuida... donde sea que andemos... por más mal que nos cortemos... y seamos como seamos... a veces Dios permite las cosas... es que a veces Dios permite las cosas... para darnos una lección... una enseñanza... una enseñanza... y saber que también está de las pruebas... exacto... como se llama... lo que usted dijo... el diablo no va a hacer algo... sin pedir permiso a Dios... ajá... y Dios no autoriza algo... que sabe que a vos no te va... digamos... pero Dios permitió para dar una lección... la historia de Job... que dice él... él siempre le decía... a Dios... dejame tocarle tal cosa... y le decía a Dios... ve... toca de lo que quieras... pero menos su alma... le decía a Dios... o sea... pero el diablo siempre iba pidiendo permiso... no es que... actuaba así por así... porque siempre hay uno más poder... y la verdad... yo sí... antes de salir... yo siempre... huybo a las noches... verdad... pero ya sabes... yo sí recuerdo... que yo sentía algo feo... ya presentía... ya presentía... yo sí sentía... como que sin ganas de salir... yo no tenía ganas de salir... la verdad... pero como que a la vez... tenía que levantarme temprano... para ir a la vez... el trabajo... y luego lo corré... y ahí... de ningún modo... pero sí... pero de verdad quedaba en la casita... mamá... pero la verdad... si ya estabas en tu casita... ahí te hubieras quedado... yo... yo la verdad... no quería salir... solo recuerdo... que... iba sin ganas... iba sin ganas... iba sin ganas... sin ganas... o sea... yo vi la de la moto... que... el de la moto... él paró bien solo... y... ellos... iban en nuestro carril... y los dos bolos... y el de la moto... se hizo para acá... bien solo... o sea... les pasó cerca... pero... se lo esquivó... y frenó... entonces... y yo dije... pero yo no había visto los bolitos... es que... o sea... llevaba las luces bajas... cuando yo puse las luces altas... ya estaba enfrente... ya los tenía ahí cerca... y... cuando yo venía... como por acá... cuando yo puse las luces altas... yo solo le vi las piernas... a la... a la señora... y yo intenté... tirarme de este lado... entonces... con los bolitos... vieron la de la moto acá... se hicieron como... por la orilla... para donde vos ibas? y cuando yo... ajá... yo intenté tirarme de aquí... pues... yo estaba sola... solo me fue llevando... a la señora... pero... y ella... salió así... ajá... y yo salí volando... y... y eso lo recordás... como caíste... golpeaste... cuando golpeaste a la señora... lo recordás todo eso? solo recuerdo que... nada más... cuando... me despegué del timón... yo cuando... intenté levantarme... solo recuerdo que... como pude... me quité el casco... y... solo recuerdo que... sentía... muy mojada las manos... pero era por la sangre... entonces... estaba... estaba... sorriendo... mucho sangre... pero no le presté atención... sino que me levanté bien... solo... como pude... pero a la vez... intentaba... como... como... y entonces... y yo solo me movía así... y preguntaba... qué pasó... qué pasó... en la moto... y le preguntaba... la otra... que iba conmigo... como... está... porque no me levanté por eso... ayudarle... a... 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 a la... a la que yo golpeaba... yo me levanté... porque yo me afligí mucho... también... por la... a la que le vio... pegado... entonces... me levanté... y yo quería ayudarle a ella... pero no pude... porque ella no tenía fuerza... entonces... solo... me levanté... y ayudó a un muchacho... que iba allí... por el pebracho... y así... se convirtió... o sea... personas que yo nunca vi... que... 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 lo bueno que estaba como menos de 5 minutos de la clínica creo yo... si... bien cerca... a una vuelta... No, 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 no.